La Asamblea Nacional hizo mención especial por el Día Nacional del Cooperativismo, instituido mediante ley el 19 de febrero de cada año, como un reconocimiento a este amplio sector productivo del país, que constituye uno de los pilares de la economía nacional. La cooperativa es la principal contribución y el principal logro que hacen a nuestro país, es asegurar la soberanía alimentaria y nutricional de los nicaragüenses. Si no existieran las cooperativas de producción de café, las cooperativas agrícolas, las cooperativas de ganaderas, ambientales, etc., no hubiese la seguridad alimentaria que tiene Nicaragua hoy día. Por lo tanto, creo que ese es el principal aporte, la principal contribución que hace el cooperativismo a nuestro país. La mención estuvo a cargo del diputado José Ignacio Valladares. Desde este hemiciclo, hacer un justo reconocimiento a esos hombres y mujeres que en su día a día, con mucho tesón y esmero, contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de todos los nicaragüenses. La asamblea nacional, desde el año 2011, dejó institucionalizado el reconocimiento público a este sector mediante la aprobación de la ley número 775, ley que declara el 19 de febrero de cada año, Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. Noticias 12, Darren Tellez.